La mente necesita un descanso diario. Al igual que el cuerpo necesita su tiempo para descansar. Los ojos, los oídos, la lengua, etc. Todos requieren su periodo de descanso. Pero sobre todo es la mente la que necesita volver a experimentar un tiempo de reposo para dejar de correr. Esa es una de las razones principales por las que practicamos la atención plena. Lo que también podemos llamar meditación. En Pali, meditación se llama bhavana. ¿Cómo cultivar un pedazo de tierra o suelo? Durante nuestra vida cotidiana, la tierra se endurece. Se daña, se contamina con todo tipo de emociones, estados negativos y poco saludables, viejos y malos hábitos quizás. Una de las cosas poco saludables que podríamos hacer en ese momento Es empujar y abrirnos paso a través de una mente así Para volver a la vida con una mente tan inculta y maltratada. Así que ahora, mientras que te sientas, mientras que te das ese tiempo tan precioso Estás dándole a tu corazón, estás dándole a tu mente, a tu corazón, ese periodo de descanso tan necesario Igual que como la tierra necesita descansar. Eso es lo que lo hace fértil, fructífero y dador de vida a las semillas que se convierten en árboles que dan fruto Ofreciéndote una sombra deliciosa, dándote vida Por eso meditamos, por eso nos sentamos Y por eso le damos descanso a la mente, al corazón Mientras respiras Permite que la respiración se mueva de manera natural Pero observa de cerca como el aire entra por las fosas nasales Como sale de ellas No es necesario seguirlo dentro del cuerpo o fuera del cuerpo Solo en esa puerta de la nariz A medida que el cuerpo se vuelve más y más capaz De sentir descanso y relajación Podrías notar algunos pensamientos Quizás recorrentes o que aparecen y surgen de repente Intentando sacudir tu enfoque Agitar tu corazón Por favor, no luches contra esos pensamientos Ni los apartes No Simplemente vuelve a la respiración Vuelve a la suavidad Sin prestarles atención Sin embargo Esos pensamientos Cesarán Hacemos eso tantas veces como sea necesario No hay límites en cuanto a cuántas veces Lo esencial es que te mantengas suave Sonriendo contigo mismo Sonriendo a ti mismo A tu corazón A tu mente Y no arrastrar el ayer al hoy Sin tratar de recordarte ningún pensamiento Acepta lo que está sucediendo ahora En tu corazón En tu mente Esto permite que tu conciencia Se sienta lo suficientemente cómoda Como para hundirse en el corazón Que comienza a sentirse más seguro Más confiado Más confiado En la paz Y Ve si puedes permitir Que tu corazón Irradie Metá La sensación De bondad amorosa Para Extenderse Por todo el corazón Iluminándolo todo Por todo el cuerpo Iluminándolo todo Continúa Continúa Sentado Así Mientras Revisas Para ver Si estás Manteniendo Esto Y eres capaz De Descansar En suavidad Sin La necesidad De estar Apartando Nada Confiando En el corazón Confiando Refugiándote En la pureza Del corazón En su Seguridad Dios Con De estar En su Espíritu En su De estar En su Espíritu En su Gracias.